Chiapas, guión al menos 7 presuntos migrantes perdieron la vida al volcar la unidad en la que viajaban a la altura de Rancho Nuevo. El hecho ocurrió a eso de las 3 horas de este domingo cuando las Unidades de Emergencia de Protección Civil Municipal de San Cristóbal de las Casas y de CiproCiv les indicaron de la volcadura de un vehículo en el tramo carretero San Cristóbal, comitando a la altura del lugar conocido como Rancho Nuevo. Se supo que momentos antes un vehículo de la marca Chevrolet tipo 3 toneladas de color blanco, con placas 105-75-825, al circular sobre dicha vía, quizás por el exceso de velocidad o lo mojado de la carretera, había volcado terminando fuera de la cinta asfáltica. Las unidades en mención rápidamente acudieron al lugar, hallando al interior de esta unidad, varias personas, y al examinarlos, uno de ellos se encontraban bastante lesionado, por lo que fue trasladado de manera inmediata a un hospital de esta ciudad. Mientras que para la sorpresa de los paramédicos, de las 6 personas restantes, entre ellas una dama, lamentablemente se encontraban sin signos vitales a consecuencia de la terrible volcadura de este camión el cual quedó destrozado. Te puede interesar, caravana migrante, paso a paso el recorrido por México hasta EOV se desconoce la identidad de estas personas, pero presuntamente se tratan de migrantes de nacionalidad guatemalteca, y quienes quizás con el apoyo de los polleros pretendían pasar por esta ciudad, para continuar su camino hacia el sueño americano el cual fue apagado, por este evento, y aún se desconoce si el presunto pollero fue detenido. De manera extraoficial también se supo que, algunos que habitan por la zona, comunicaron a las unidades de emergencias o autoridades que se dieron cita en el lugar, que varias personas más, quienes se, dijo venían en el camión, lograron salir con vida de este fuerte accidente, internándose entre la maleza cerca del accidente, donde momentos más tarde, también fueron halladas, atendidas, y trasladadas a diferentes hospitales. Es importante mencionar que hace algún tiempo, otro vehículo que transportaban migrantes, y aprovechando la obscuridad de la noche o madrugada, y la nula presencia de los elementos de la Policía Federal de Caminos quienes deberían de vigilar las 24 horas, todo tipo de cosas o personas pasan por esta vía de manera ilegal. ¡Suscríbete al canal!